¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Hoy queremos consultar con ella. Estamos a mitad de enero. No se acaba nunca este enero. Nunca. Dopavey enero. ¿Cómo vamos a hacer para llegar y para por lo menos administrar lo poquito que nos queda? ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, buenos días a todos. Y realmente es todo un tema. Es un desafío, pero no solo en la cuesta de enero, sino que también mantener las finanzas saludables. Entonces, bueno, pasaba por aquí casualmente y quería dejarles algunos consejitos al respecto, ¿sí? No solamente para llegar así a fin de mes tipo arañando, sino que para sobrevolar el mes y llegar a nuestras metas durante este 2021. ¿Te parece? Sí, por favor, adelante. Mira, lo primero es que vale la pena aprender. Si pensamos que todo lo relacionado al dinero es difícil, porque hay gente que relaciona dinero con matemáticas, eso luego es difícil. Yo luego no estudié nada de matemáticas porque no me gusta. Ah, cuidado. Si es que estás pensando en eso y probablemente vas a cometer muchos crueles y comunes desaciertos. Así que la incapacidad de aprender sobre finanzas tiene mucho más que ver con limitaciones autoimpuestas, tipo creencias que tenemos, que puede ser por incluso la costumbre, lo que venía de la casa, etcétera, que lo que en realidad sucede de complicación. Entonces, el consejito, te aseguro que el manejo de tus finanzas es una habilidad sencilla, que tiene muchísimo de sentido común, pero necesitas abrir tu mente hacia el sí puedo y sí vale la pena hacerlo. Podés empezar a escuchar algunos consejos, podés empezar a leer quizás algunos materiales sencillos y andar probando, ponerlos en práctica que a medida que vas avanzando, ya da gusto. Y cuando te das cuenta de que mejora un poquito tu salud financiera, querés aprender más. Entonces, anda escalando hacia tu bienestar financiero. El segundo consejito es la claridad financiera. Entra, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Por los dedos, por los dedos. Como las matemáticas, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando no registras, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ahorrar? ¿En qué voy a gastar? Tampoco después podés verificar de que eso se haya cumplido. A ver, Gloria. Sería súper importante eso. Gloria, para poner un ejemplo, o sea, significa que en algún momento del mes me tengo que tomar el tiempo con mi pareja o solo, si es que vivo solo, y hacer la cuenta en una anotación de cuáles son mis egresos y cuáles son mis ingresos. Y en base a eso, bueno, ver, ¿estoy gastando más de lo que genero o me sobra esto y puedo destinar a un ahorro? Por decirte, así como cuando te pones el pijama y te cepillas los dientes, hora de... Hacer las cuentas. El cuerpo ya se va acostumbrando, entonces yo te sugiero que tengas un cuadernito o una agendita que solo sea para cuestiones de dinero. Entonces, con esa agendita, vos decís, ok, acá hacemos el menú de la casa, acá hago la lista del súper, acá anoto, y ya digo, ¿cuánto es lo que nosotros vamos a ganar en enero? Y de eso, ¿cuánto voy a ahorrar? Y de eso, ¿cómo voy a gastar? ¿Cuáles son mis cuentas? ¿Cuánto más o menos me va a venir de luz, de agua, de teléfono? Ah, y tengo también la cubota de tal cosa. Anotar, ¿sí? Y después verificar que eso que anotaste se cumplió, hubo una desviación que puedo corregir, pero entra impresionante el conocimiento cuando se va anotando. Es mucho más claro tu tablero. Es como que tu estrategia la vas a poder visualizar una vez que la tengas anotada. Por supuesto, puedes trabajar en una planilla Excel si es que querés, pero así como el papel aguanta todo, el Excel, el socorro, te puede hacer magia. Y después, ¿cómo lo aterrizas? A veces es un poquito más difícil. Hoy las entidades financieras o bancos también nos otorgan esa facilidad de tener justamente todo de forma digital, donde vos podés ver tu extracto mensual, porque mucha gente ya no se maneja con efectivo, simplemente con tarjeta, ya sea de crédito o débito. Entonces, ¿puede como que gestionar ese extracto y tener a la orden del día? Sí, sin duda es una gran ayuda, pero ese tipo de, digamos, puede ser una app que hay buenísimas y gratuitas, puede ser incluso, como bien decís, la app o la web de tu entidad bancaria cooperativa, o incluso puede ser, hay plataformas donde se van uniendo como unos pies, digamos, de cuánto vos estás gastando en cada área. Todo ayuda. Pero para aquel que va a iniciar su proceso, primer paso, claridad. La claridad entra anotando. Y a veces todavía no vas a usar la app o no vas a bajar de la plataforma o no lo tenés integrado. Entonces, hacé vos tu herramienta y dominá tu herramienta. Totalmente. Gloria, una pregunta que siempre quise hacerte es, ¿quiénes son mejores en los números, hombres o mujeres? Ay, ni nena ni nene. Este es un tema que tiene que ver con una habilidad que hay que desarrollar. Y me ha pasado en consultorio que ni el hombre ni la mujer, sino que uno de los hijos tenía mucho mayor claridad y a veces madurez para la toma de decisiones. Yo te diría, cuidado con ese sesgo, porque se tiene la idea. Ay, la mujer es mucho más gastadora, re luego. Pero la mujer piensa mucho en el futuro. Entonces, también eso le permite ahorrar, quitarse metas, tener más claridad en las cuentas y piensa mucho en las familias. En cambio, el varón es más del presente, más de ahora mismo. La satisfacción la quiero de manera inmediata. Y entonces, eso le lleva a tomar. No tiene tantos gastos, pero los que tiene son grandotes. Y cuando se endeuda, se endeuda tipo para tunear su camioneta o su moto y no precisamente en algo que sea para producir más plata. Gloria, es... Hay que tener también esa unión. Muy de acuerdo. Siguiendo con los tips, ¿qué me parecen? Ya nos diste tres. ¿Cuál sería el cuarto? ¿Sabes qué? Que no todos los gastos son iguales, porque la gente me dice, ay, pero ¿para qué? Yo luego... Igual lo malo voy a gastar todo. Ay, ay, ay. No tener clasificados los gastos es un error enorme, porque no te permite poner en orden tus prioridades. Entonces, de repente, te falta plata para pagar, no sé, la cuenta de la Lugo, una deuda, una cubota, pero resulta que todos los días no te faltó plata para tu terererupá, para tomar tu gaseosa con tu almuerzo y tu cena. Entonces, esos gastitos pequeños suman también. Lo que tenemos que tener es un orden, una claridad de dónde se está yendo el dinero y poner también esa prioridad en familia, ¿verdad? Entonces, tu escala de gastos, tener claridad y tener un análisis sobre eso y saber, estos son fijos, estos son variables, estos son gastos ocasionales o gastos superfluos. Entonces, los voy a clasificar, que no sea qué empavada se te fue tu plata y te falta después para lo importante. No todos los gastos son iguales, ¿sí? Ok. Gloria, ¿y qué pasa para la gente, verdad, en este mes, sobre todo, que es como que difícil, de igual manera, y a veces pensamos, no me va a alcanzar, igual hay que destinar un poquitito, por lo menos un 200 mil a ahorrar, o no, si es que no nos da. Es clave, es clave. Justamente acá en las imágenes estamos viendo la famosa alcancía, ¿verdad, el chanchito? Y yo tengo así como, no sé, mi cruzada personal contra el chanchito, ¿por qué te digo eso? Porque en el chanchito le enseñamos a los niños que lo que se guarda son las monedas y la moneda pues es el vuelto, lo que te sobra. Entonces de grandote ya no podés ahorrar porque no te sobra. ¿Qué pasa si damos la vuelta y decimos, lo primero es el ahorro porque es lo que me va a salvar para imprevistos, es lo que me va a permitir hacer frente a alguna situación, es lo que me va a permitir alcanzar mis metas, lograr objetivos, es lo que me da la tranquilidad de poder dormir de noche, o sea, el ahorro es demasiado importante, es como que vos me digas, bueno, no me alcanza para cepillarme los dientes, entonces cuando tenga una carie no mami, ya el dentista, no, lo otro te sale al final, más barato, pero requiere un hábito. O sea, lo ideal es ahorrar por lo menos el 10% de lo que ganas, si es que este mes es imposible y empezamos con el 1%, y el próximo mes 2%, y el siguiente mes 3%, pero no retrocedas y mínimo 10% de lo que ahorras, y el que gana poco es el que más necesita ahorrar, porque cualquier cosa le dejan la calle, entonces cuidado con eso, el que menos gana es el que más necesita ahorrar, el que menos gana es el que más necesita planificar para que no le suceda este tipo de golpes en su bolsillo y le deje sin salud financiera. Qué importante. Qué buen dato, qué buen dato, Gloria, con respecto a esa situación, el que menos gana es el que más necesita ahorrar y planificar su mes, pero por sobre todo también mencionaste algo que es dormir con esa tranquilidad, porque cuando vos tenés un ahorro y así también generas deudas, vos sabés que con ese ahorro por A o B motivo vas a poder saldar esas deudas, entonces la presión es distinta, en cambio si tenés solamente la deuda y no tenés el ahorro, vos dormís con un ojo abierto y otro cerrado e intranquilo y obviamente ya preocupado y no terminás conciliando bien o durmiendo bien, entonces eso a la larga te afecta y mucho. Y las tarjetas también, ¿eh? Yo te sugiero si las tarjetas también, bueno, las tarjetas forman parte por un lado de la administración correcta de tu dinero, ¿verdad? tipo esto es para débitos automáticos que tengo que pagar 100%, ahí no hay nada que pensar, esto es para supermercados, farmacias, combustibles que tengo que pagar 100% porque son gastos recurrentes y esta tarjeta sí es para imprevisto o para algo ocasional, no sé, voy a comprar la batería de mi camioneta y entonces ¿en cuántas cuotas puedo pagar? ¿sí? Son como análisis y la tarjeta me sirve entonces como un medio de pago, no precisamente como un medio de financiación. ahora bien, con relación a todo esto que estamos hablando yo te sugiero incluso que tengas una mirada triple para tus ahorros, la primera mirada es tres meses en el tiempo promedio en el que una persona capacitada en zona urbana consigue otro empleo, quiere decir que si yo tengo cuentas que pagar y tengo una calidad de vida que mantener, mínimo tengo que tener ahorrado tres meses de mi sueldo como para decir si me quedo sin trabajo mientras busco otro empleo puedo pagar todos mis gastos, ¿sí? Entonces, tu primera base de ahorro es tres meses de tu sueldo. Segunda base de ahorro, imprevistos. Pueden pasar cosas, no sé, no sé si a ustedes les pasó, pero te juro que hasta ahora, no sé, un exorcista me parece que te voy a llamar en vez de un techero. Te juro, tengo miles de goteras en mi casa y no logran solucionar y eso es un imprevisto que no podés, ahí tenés que tener la plata para solucionar, ¿verdad? O la fumigación ahora en esta época de dengue, cosas así. Entonces, surgen situaciones y necesitas platita para no endeudarte. Y la tercera escala del ahorro, por favor, es demasiado gusto que te paguen interés en vez de que vos tengas que pagar lo que interesa. Entonces, si vas a comprarlo en cuota, no podés ahorrar en cuota y que cobres intereses mientras y después tener toda la plata junta para comprar lo que querías. Entonces, cambiar un poco nuestro hábito de deuda porque somos buenísimos pagando deuda. Correcto. Somos buenos a ahorrar. Buenísimo, Gloria. Vamos a cambiar ese hábito. Lastimosamente, queremos seguir, yo por lo menos estoy encantadísima con todos estos datos y me encantó esa enseñanza que nos dejaste que sí o sí hay que ahorrar, no importa, aunque a veces decimos no me va a alcanzar para dejar, no, hay que hacerlo porque la platita se nos va en pequeñas cosas como una gaseosa, una empanadita, un heladito, así que de verdad muchísimas gracias, súper útil como siempre, así que me imagino que prontamente, oportunamente vamos a seguir aprendiendo contigo. Claro que sí, cariños a todos, cuídense y cuiden su salud y ansia. Gracias.